Desde este jueves y hasta el sábado se encuentran en nuestra ciudad 12 profesionales de la comunicación. En su agenda reuniones con los consejeros Ramírez y Chequí, la presidenta de la Confederación de Empresarios y con el sector cultural de la ciudad representado por José Antonio Larcón y Cristina Querol. También disfrutar de la gastronomía y visitas turísticas al foso o la Puerta Califal. Clara Guzmán es ceutí y vuelve a la ciudad con un claro objetivo. A quitar ese velo distorsionado de cómo es Ceuta y de qué se vive en Ceuta, qué gente hay en Ceuta, se le va a quitar ya por fin un poco ese velo porque además, como dice Pepe, nosotros tenemos muchísimos socios de distintos ámbitos y eso va a tener una gran difusión en nuestra página web y en las distintas redes de las que formamos parte. El presidente de honor de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones y consultor de comunicación, José Montero, valora esta visita a la ciudad de forma muy positiva. Nosotros somos periodistas, profesionales y expertos en comunicación y estamos accediendo a información de primera mano. Para nosotros eso tiene un valor extraordinario. Estamos conociendo con mucha profundidad qué es Ceuta, los valores de la ciudad. Y nuestro objetivo en parte era ese y como si es un segundo momento es luego cada uno en sus áreas de comunicación tratar de difundir y colaborar con este objetivo. El vocal de estudios y publicaciones de la APC y presidente de la Comisión de Cultura de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Rogelio Delgado, asegura tras esta visita que Ceuta está en un nuevo marco de desarrollo. Me parece que es muy distinto, muy atractivo y que hay potencialidades para crecer en desarrollo económico y en desarrollo turístico y social. Guzmán y Montero se han aventurado a dejar un titular para esta visita a Ceuta. Visita Europa en el norte de África. Ceuta está viva.